Ella es un buen becillo más Y en su bolsa mágica tiene el poder Es capaz de pintar tus noches de color O darte en la frente y en la nariz Tiene un rincón en la parte de atrás Para hacer maldades a su antojo Se levanta la falda y me deja ver Creo que no ve el peligro esta chica Tú como yo, voy a mirarla a los ojos Me desnuda, se ríe de mí Tú como no, en un momento así Oh no Es que es así, va por delante de mí Y es un placer verla correr Me tiene aquí, pero no me ve La asustaré, llegaré por detrás Su figura dibuja la luz Y asusta al pirato más valiente Me sonríe cuando hace una de las suyas Y se me pone cara de imbécil Tiene unos labios que saben a miel Y una piel que también sabe muy bien ¿Cuáles son sus armas de diversión? Y una piel que también sabe muy buena Y una piel que también sabe muy bien Y una piel que también sabe muy bien Me tiene aquí, pero no me ve, la asistaré, llegaré por detrás Y es que es así, va por delante de mí, es un placer verla correr Me tiene aquí, pero no me ve, la asistaré, llegaré por detrás Me tiene aquí, pero no me ve, la asistaré, llegaré por detrás